Bueno, pequeños, una vez más estamos aquí en el paraje de la ermita de San Isidro. Aquí estamos contemplando el agua que está leyendo del grifo. Ahora mismo estamos en el paraje de San Isidro de aquí de Castillejo. Como podéis contemplar y podéis informaros, ya me han informado la gente campestre del pueblo. Buena gente, por cierto, y muy simpática. Hay un tiempo muy agradable y por lo tanto tienen sus virtudes y sus formas de explicarse ante el entorno de la geografía ermitaña, se puede decir, de los caminos rurales, de las poblaciones cercanas a su aldea y su domicilio, pequeños. Bueno, aquí tenemos la ermita, la ermita de San Isidro. Vamos a grabar a San Isidro, al muchacho. Hay aquí una avispa de los cojones, el muchacho. Estamos aquí grabando la ermita. Nosotros llevamos unos pelos que les parecemos a Ginny el loco o algo parecido. Pequeños, vamos a refrescar, vamos a entender que nos tenemos que cuidar. Queremos estar bien, ya lo está. Por supuesto, nos vemos obligados a seguir ya hacia el pueblo. Hoy ha sido una gran ruta, desafíos todo a costa de mucho empeño. Por lo tanto, pequeños, nos vemos obligados a seguir hacia adelante, tener la obligación de poder terminar lo que es la ruta. Y por lo tanto, pequeños, nos vamos a refrescar, vamos a llenar el bidón del agua. Y por lo tanto, vamos a grabar lo que es la bicicleta, que realmente merece mucho la pena tenerla aquí, porque esto es una máquina en la que se puede confiar y al mismo tiempo entender que ella se ha de puerta en cualquier terreno, cualquier superficie, de una manera extraordinaria. Por lo tanto, pequeños, os tengo que dejar. A ver si me refresco. Y nada, dentro de, a lona y media o por ahí, estaremos ya dentro de las fauces de motilla al palancar. Y por lo tanto, estaremos con todos vosotros en otro capítulo más, ya en otra aventura que no sea esta. Hasta luego, pequeños. Un placer. Y por lo tanto, todo lleva fin en estas aventuras, que realmente son apasionables, al mismo tiempo entrañables, y por lo tanto, dan mucho juego. Bueno, pequeños, chao. Y cuando lleguemos al pueblo, grabamos la última escena, con la que ya terminamos este nuevo capítulo de una ruta más, por la mancha manchega, hay mucho pan y mucho vino. Marcelino. Hasta luego, Lucas. Hasta luego.